Intento comunidad a la cuenta de 2 y a la cuenta de 3 Corre, 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 ¡Eso! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Riboleo, pede! ¡Viene ahí! ¡Que siga, que siga, que siga! ¡Está mortal! ¡Está valendo un montón! ¡Eeeeh! ¡Viene ahí! ¡Esa comunidad! ¡Eeeeh! ¡Feliz día del amigo, comunidad! ¡Feliz día! ¡Bueno! ¡Muy feliz día! Este fue el bachillete que armamos hoy por la tarde El que quedó reconstituido por los chicos Ahora se está bien armada, le falta la cola que nos prestaron ¡Ay, miren el atardecer! ¡Qué bonito! ¡Eeeeh! ¡Oh, re feliz día del amigo! ¡Pásenlo tú, por lindo! ¡Sí! ¡Ay, mira! ¡Espócale eso! ¡Ay, mira los pájaros! ¡Azú, lejos! ¡Están más! ¡Miren ahí, es el cercamiento, Fede! Solo un montón, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 13, 13, 16, 17, 17, 17, 17, 18, 19, 20 Besate, besate, besate Feliz día, feliz día Feliz día, pájaros Feliz día, pájaros